Música Como están desde la agencia de noticias, las andinas reciban nuestros saludos. El fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, dijo que existe un riesgo de fuga si es que los cabecillas terroristas son trasladados de la base naval hacia otros penales, tal como lo ha determinado una sala penal de la Corte de Lima. Y en otra información damos cuenta que la superintendente de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías, Elvira Moscoso, reveló esta mañana en el programa Al Quinto Día de TV Andina que se ha cancelado en forma definitiva la licencia de unas 20 empresas de transporte terrestre. Canceladas tendremos unas 20 y sancionadas con suspensión. Calculo que habrán unas 50 y en proceso habrán varias otras más. ¿En lo que va del año? En lo que va del año pasado a este año porque en realidad cada año van variando. Hay algunas que levantan la falta, hay otras que sustentan, como dice el reglamento. El presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, entregó hoy al mediodía en el distrito del RIMAC unas 30 ambulancias rurales que serán asignadas a establecimientos médicos de 20 regiones del país. Igualmente, damos cuenta que el jefe del Estado entregó otras 20 ambulancias urbanas que serán usadas en Lima Metropolitana. Y volviendo al tema de TV Andina, la rentabilidad de los fondos de las administradoras de fondos de pensiones demuestra la competitividad del sistema. Así lo expresó esta mañana en el programa económica el gerente general de la AFP Integra, Jorge Ramos. Si uno evalúa el saldo que tiene hoy día en su cuenta de capitalización una persona que ingresó al sistema privado de pensiones en el 93, cuando comenzó, a la fecha, va a poder ver que más de la mitad, o sea, en promedio, como el 54% del dinero que está en la cuenta es producto de la rentabilidad y la otra parte es producto, digamos, de los aportes que hizo regularmente. Entonces, en el largo plazo y en los 20 años de historia que tenemos, tenemos evidencias muy sólidas de que somos capaces de producir una rentabilidad muy competitiva y bastante, digamos, elevada. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó hoy la ratificación del acuerdo sobre la entrada de Crimea y Sebastopol a Rusia, así como la ley federal sobre la demisión. A la firma asistieron legisladores del Parlamento, así como del Senado de Rusia, en particular, los presidentes de las cámaras del Parlamento. Y en otro tema, la directora del programa FOCUS del Instituto Nacional Penitenciario, Delia Atúnkar, señaló en el programa incluir para crecer la conveniencia que hay de que el Estado invierta en la reinserción social, principalmente, de los internos en sede y libertad. ¿Vale la pena que el Estado invierta en reinsertar a las personas que fueron privadas de la libertad? Indudablemente que sí. Debe invertir. Es una responsabilidad social del Estado preocuparse por este grupo de personas, considerados grupos vulnerables, porque definitivamente son vulnerables y no están considerados así. Porque hemos podido demostrar, hemos estado validando, de que la persona intervenida definitivamente se reinserta positivamente a la sociedad. Empieza con su familia, empieza su comunidad y como comprenderás, abarca toda la sociedad en su conjunto. Y continuamos con las informaciones. El premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, lamentó que en muchos partidos y agrupaciones políticas prevalezca la problemática diaria y pequeña antes que los objetivos de largo alcance. Asimismo, señaló que el Perú va bien y la democracia está funcionando con tropiezos a veces de manera muy mediocre. Pero lo importante, dijo, es que funcione y que no haya parálisis y mucho menos un retroceso en el país. Y volviendo a TV Andina, damos cuenta que la Secretaria General Mundial de la Internacional de Servicios Públicos y especialista, además, en el agua, Rosa Pavanelli, expresó en el programa Antena Internacional que existe una tendencia en Europa a que el agua esté bajo la administración del sector público. Pero el problema más importante ahora en Europa es el hecho que hay un movimiento creciente porque no se privatiza el agua. Donde se ha privatizado el agua, los precios por los consumidores han subido de una manera inaceptable, la calidad del servicio no ha cambiado, no ha mejorado y hay una reacción de los ciudadanos, de las ciudadanas que no quieren esto porque también vean que las políticas de las compañías privadas no se preocupan de manejar, de gestionar el recurso para conservarlo por las generaciones futuras. Este fue nuestro resumen de informaciones. Gracias por seguirnos. Estén pendientes a la programación de TV Andina. Hasta una próxima. de TV Andina. de TV Andina. de TV Andina. ¡Gracias!